Estoy chambeando, mija, acá en el Tobaro, mija, en la Caguamanta, en la Caguamanta, pues trabajo en el Rubén, mija, en la Caguamanta, pero estoy en el Tobarito, no, no es donde está, él está acá, mija, en la Caguimpesca, acá en Obregón, yo estoy en el Tobarito, no, 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 es tan solo, mija, no, eso es, mija, es su tío, chato, está conmigo, estamos en el puerto, es el chato, es su tío, mi señor, habla igual que yo. Vamos, la neta, mija, estoy acá en el Tobarito, oye, qué onda, eh, cómo la pasaste el domingo, eh, te bailaste mucho, no, eh, no quiero bailar conmigo, mija, por qué, ay, qué, hombre, oye, bailo más chido, me gusta bailar, es más, mira, te vuelvo el baile, el mes que entra en junio, vay, van a ir a tocarle con los morros, de la, la mamá baila más chido. Y, pues, ahí va, ahí va a tocar, ahí va a cantar por finosa, mija, esto lo sabe, el próximo viernes, oye, mija, mañana es el próximo viernes, mija, eh, mañana es el callar, no, ¿todo bien? Ahí va a estar en tu casa, mija, ve para la casa, llego a la dirección, mira, paseo, paseo Miraballe y Las Palmas, para su lamento El Robero, 1705, bueno. No, pues, yo, muy feo, yo te voy a cuidar, mija, conmigo no se mete nadie, mija, conmigo no se mete nadie, mija, conmigo no se mete nadie, mija, no, neta, todavía, ¿qué? ¿Onde está, dónde está, mija? ¿Dónde está, en tu casa? ¿Eh? ¿Culiacán? ¿Qué me llevo a Culiacán? ¿Te fuiste con tu papá o qué? ¿Te fuiste con tu papá? Oye, que tu papá iba a ir para Culiacán, eh. ¿Sí? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a llegar? Ah, pues, cuando vengas, te voy a ir para la casa, me voy a seguirnos, te voy a ir para que conozca mi casa, y conmigo. ¿Y vos solito, mija, no se mete? ¿Sí? Te hacemos una botanita y todo bien, te compro, eh, mija, te compro unos botesitos, te compro una serie yo, te compro unos otros, lo que tú quieras, me cae. Mija, es que iba a trabajar cuatro días, y la neta andaba, ¿no? Ah, mi abuela, pues yo también, eh, y si me hubiera tomado, me hubiera quedado contigo y no hice eso. Ah, para la otra, bueno, para la otra, bueno. Ah, bueno, ¿es tu cumpleaños? Con todo, mija. Te voy a poner la música y todo, mija. Pero vas a dormir conmigo, mija, mija. ¿Qué? ¿Qué, amor? No, no vamos a ir para atrás. Bueno, sáqueme, sáqueme tus regalos, mija. ¿Tú bien, mija? ¿Eh? No. Pues yo te voy a dejar, te voy a hacer regalos, todo bien. ¿Sí? Bueno, y te voy a conocer más gente. ¿Sí? ¿Estoy solo, mija? ¿Está bien? 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 ¿No dices que estás en Culiacán, mija? No te creo mentirosa. ¿Estás en Culiacán, mija? ¿Ya vienes? ¿Mañana? ¿Mañana a ver, mija? Bueno, ahí te voy a esperar. Sí, mañana. ¿Eh? Mija, está bien calma. Está calmada la venta, mija. No ha habido, no ha habido calmada. No ha habido feria. La neta, ayer no sobró tan, mija. Sí, habla con tu jefe, no hay pedo. Sí. Sí. Ah, bueno, háblale a él. Porque... Oye, ¿y mi sueño, mija? ¿Vale acá, mija, mija, mija? ¿Vale acá? ¿Y después le quedó mi sueño? ¿Vale acá? ¿Vale acá? ¿Cuál es mi sueño? ¿Tu papá? Pues yo le digo mi sueño, ¿por qué vas a mi sueño no, mija? Sí. ¿Tú me vas a tener comportamiento, mija? dos recámaras dos recámaritas una partida que me manden no mija yo voy yo voy yo voy no mija yo voy a la barra cada fin de semana no se le guste pero bien no se le guste y y y y y y Gracias.